... Amigos de BPI TV, completamente en vivo a esta hora, reporta Manuel Fajardo de Caracas, Venezuela, para por supuesto analizar ya cuatro días del evento electoral de las elecciones municipales, todo lo que ha venido sucediendo con las elecciones regionales, las impugnaciones, pero también ya los eventos a por venir y por supuesto el proceso de diálogo. Edgar Gutiérrez, experto en materia electoral, además parte de todo el equipo que elaboró esta última encuesta de Venebarometro, variables importantes allí en primer lugar, la situación del país, cómo la está afrontando la gente, también en función de este proceso de diálogo que tiene expectativas para todos, para todos los venezolanos, no solamente para los actores políticos. Muchas gracias Manuel por la oportunidad. En cuanto a la evaluación del país, la situación sigue siendo francamente mala, pero repunta una mejoría o un descenso en aquella opinión negativa, estaba en 90 puntos y bajó 75. La gente se preguntará, bueno, cómo es posible que en este contexto hiperinflacionario, de padecimiento, de sufrimiento, las cosas cambien. Bueno, lo que está pasando en el fondo es que los grupos políticos, los autodefinidos como chavistas, se están reagrupando. En función de todo lo que ha pasado este año, digamos, el balance de la lucha política, el chavismo, digamos, de algún modo se está recompactando, se está reagrupando, y esas identidades políticas son las que, digamos, están mediando esas opiniones políticas, y por eso uno ve que hay más chavistas respondiendo que la cosa, al menos, no está tan mala. Porque cuando evalúas lo positivo de esa opinión, la mayoría se van a regular hacia bien. O sea, está casi mal, pero no tan mala. En ese caso, se están reagrupando, pero dentro de las elecciones municipales hay factores que se han separado, al menos, del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo también valorar eso? Sí, a nivel nacional se están reagrupando porque la principal ideología del chavismo no es el socialismo, el comunismo, nada de eso, es mantenerse en el poder. Eso cuando ya saben que pueden perder el poder o hay una posibilidad importante de que eso ocurra, entonces es mejor estar juntos, aunque revueltos, pero es preferible estar juntos y conservar ese poder. Entonces, esas diatribas no ocurren mucho, y además creo que hay una lectura que no está en las encuestas, sino en la realidad que es relevante. O sea, Maduro está ahorita en un proceso de purga interna, está eliminando o al menos desplazando a posibles adversarios. Esa es una de las lecturas que hay que darle a lo de Rafael Ramírez, y eventualmente habrán otros que si quisieran manifestar su eventual aspiración, se las tendrán que ver con Maduro, porque creo que en el oficialismo solo cabe un director, un liderazgo. ¿Y esas purgas electoralmente son positivas para el chavismo? No lo sé, porque en el chavismo hay mucho de todo. Hay un chavismo ideológico, hay un chavismo crematístico, hay un chavismo que está ahí por miedo, que está ahí por presión, que está ahí por chantaje. Finalmente, lo que quieren es conservar el poder, te doy la respuesta anterior. Y positivo, bueno, depende de cómo lo veas, pero el chavismo tiene el Estado detrás de sí, además tiene un control social bárbaro hoy, que no se veía hace unos años, con el tema de la comida, con el tema de la identificación, con el tema de la represión en la calle, y el miedo, para redundar eso en miedo, que es positivo, dentro de lo triste que significa eso para el país. Dentro del proceso de diálogo, el chavismo no se ha mostrado de alguna manera benevolente, ya al parecer con las declaraciones de Jorge Rodríguez se ha implosionado el diálogo, porque como que se vio más cerca de verse en la obligación de cumplir con los compromisos, al menos es un análisis que se hace. ¿Es cierto esta situación del diálogo? Porque también, colegas de usted, han coincidido en que el chavismo ha sido positivo en el tema del manejo del tiempo, o sea, lo ha manejado con mayor perfectibilidad de lo que lo ha podido hacer la oposición. Bueno, el diálogo del año pasado con el Vaticano le generó a Maduro prácticamente un ticket gratuito hasta 2019, aunque nadie se esperaba lo que ocurrió en términos de protestas y manifestaciones, en términos de política para 2017. Ahora, si hablamos de la opinión pública, que es quizás donde yo tengo más, digamos, más evidencia, la mayoría de los autodenominados oficialistas apoyan la iniciativa de diálogo, negociación y acuerdos. Así lo definimos en la encuesta. Cuando ocurre exactamente lo contrario, en el caso del campo de los opositores, que lo ven con mucho más recelo, con mucho más pesimismo, precisamente por los hechos en el pasado. No es la primera vez que esto ocurre, sino es la cuarta o quinta vez, y eso no ha beneficiado sino solamente al chavismo. Entonces, los opositores lo ven con mucho más recelo. Ahora, la reacción, perdón, de Rodríguez, no se entiende mucho, sino es básicamente con tu hipótesis, que yo comparto. Yo creo que el chavismo no está tan cómodo como uno cree, porque creo que la narrativa le ha dicho a mucha gente que, bueno, Maduro está sobrado, Maduro está subiendo, Maduro está cómodo, Maduro se va a reelegir. Menos comunicacionalmente es así. Bueno, ellos juegan a eso como siempre, pero la verdad es que la situación económica, socioeconómica, la situación, digamos, interna en la coalición, yo no veo nada prometedor en el campo del chavismo. Le queda la represión, le queda el control social, pero desde el punto de vista, por ejemplo, del favor electoral, no está fácil. En esa misma encuesta ponemos un escenario donde, sí, si pones a la oposición atomizada, Maduro con 28% gana, pero en una situación que aún no hemos medido de, digamos, un candidato unitario de la oposición contra Maduro, Maduro no tiene la primera opción de triunfo, la tiene el candidato de la oposición. Pero ahí hay unas variables que hablan de Leopoldo López que está preso, pero que al parecer comparándolos con los demás que pudieran estar dentro de la oposición, colocándose como candidatos presidenciales, bien sea Enrique Caprile Radonqui o Henry Ramayú, inclusive Henry Falcón, sigue liderando Leopoldo López. ¿Cómo es posible que poblacionalmente o desde el punto de vista de opinión pública una persona detenida ostente tanta capacidad de generar votos en cualquier escenario electoral? Bueno, López, yo tengo rato viendo encuestas y López lidera las encuestas, no solo en favorabilidad, sino en intención de voto desde hace rato, por lo menos desde hace dos años, dos años y medio. Bueno, un poco lo que fue su testimonio, su entrega, Ramo Vera, todo eso le ha generado, digamos, un efecto y un rayito político que, bueno, yo no creo que lo haya pensado, yo no creo que nadie quiera ir preso de gratis, ¿no? Hablando de eso en primer lugar. Luego López viene, digamos, lo que significa el declive de Capriles, por un lado, después de ser dos veces candidato, es, digamos, de algún modo recuperado por López, pero aún así ellos dos son los principales contendores en la oposición. Bueno, el estudio que hicimos especial de opositores, que está anexado, digamos, a la encuesta bimensual de BN Barómetro, lo que está demostrando es que los principales corredores, los principales caballos, como decimos en la jerga electoral, en la oposición, los que tienen más potencia electoral, más caudal electoral, tienen hoy problemas legales y eso no le permite, digamos, de algún modo correr. Lo que lleva al fondo de la pregunta, bueno, es el gobierno o el régimen, la dictadura, como la gente lo quiere llamar, la manera, así definen la dictadura a sus adversarios, pareciera que sí. Bueno, cuando examinas el caudal de potencial electoral de gente como Falcón, de gente como Ramos Aluc, es mucho menor, es mucho, mucho menor, e incluso, en términos de rechazo, Aluc tiene la primera preferencia, la primera preferencia negativa. Eso nos plantea una posibilidad de que, aún con un candidato único, pero que no sea, digamos, realmente competitivo, la oposición podría estar en problema. Pareciera que el gobierno está definiendo ya contra quién se quiere medir y contra quién no. Bueno, tocaron un punto, y es una variable que también me pareció interesantísima dentro del análisis del estudio, es el tema de la crisis humanitaria, que es el chavismo quien más demanda que se abra el canal humanitario y el gobierno tiene una negativa nacional e internacional de reconocer que hay un problema humanitario. Sí, fíjate, lo que preguntamos fue, si hay negociación, ¿cuáles creen que son los puntos más importantes a negociar, digamos, a manejar en esa reunión? Y pusimos como las cuatro opciones que plantea hoy la oposición, que plantea básicamente las elecciones libres, plantea el reconocimiento de la asamblea, el canal humanitario, la libertad de los presos políticos. Y lo que ocurre a nivel país, a nivel de oposición, y a nivel incluso del chavismo, es que la primera preferencia está en tener elecciones presidenciales, digamos, con unas garantías claras para los actores, a los participantes, y en segundo lugar, no tan lejos, la apertura de un canal humanitario. Eso ocurre en el país total, ocurre en los opositores, y también ocurre en el chavismo. Y es un cortocircuito que hay, por ejemplo, con lo que dijo hoy mismo Vladimir Patrino López, que dijo que consideran eso, desde los verdes, incluso ese lenguaje, como un tema de intervención extranjera. Entra en fraca contradicción con lo que está diciendo su mercado político electoral. Dentro del análisis de usted, como especialista en esta materia, he escuchado mucho, nosotros por supuesto que estamos en la calle escuchando a la gente, siempre lo que estamos escuchando últimamente, es que hay un alejamiento hacia lo político, la gente está diciendo, no me importa quién me gobierne, con tal de que tenga calidad de vida. ¿Así hay un análisis que pudiera estar dentro de la encuesta en una variable que pudiera merecer eso? La verdad no, porque los tiempos de la calle, como tú mismo me dices, van mucho más rápido, sobre todo en términos de la calle con hambre, de la calle con inflación, de la calle con inseguridad, de la calle con un salario que no compra nada, y de que si tienen los reales, como decimos popularmente, y bajan los mercados, no consigues porque hay escasez. Esos tiempos van mucho más rápido, la crisis socioeconómica va a una velocidad increíble, mientras los políticos van a su velocidad, a una velocidad de, bueno, nos vemos el 15, nos vemos el 10, el mes que viene, las elecciones son el año que viene, y el estómago no respeta esos tiempos. El estómago tiene, digamos, una cronología de 24 horas, se vive el día, y evidentemente eso está ahí, y probablemente la clase política, lo voy a decir en general, la clase política pudiese estarse desconectando de esa realidad, de ese padecimiento. Yo creo que eso es una cosa que la clase política tiene que atender, tiene que escuchar bien qué está pasando ahí, cómo está creciendo la hierba. ¿Cree usted, Edgar Gutiérrez, dentro de toda esta situación de los mesías? Porque el declive que ha tenido la oposición también lo ha experimentado el chavismo en términos de popularidad, en creer en el proyecto político del PSUV, y de los dos principales bloques políticos nacionales. La oposición tiene una merma y viene cayendo, eso es una verdad. Lo cierto es que también los opositores siguen estando, los autodefinidos con opositores no se movieron, por ejemplo, entre septiembre y noviembre, se mantienen alrededor de los 44 puntos, y son la primera minoría. Antes era mayoría, pero hoy son la primera minoría porque el chavismo tiene autodefinidamente 33%. Eso como es la primera precisión que quisiera hacer, y la segunda es que, bueno, las elecciones presidenciales son como la final de la Copa del Mundo para la política venezolana. O sea, la gente no se imagina, digamos, la política sin eso, y el año que viene entramos a ese proceso. Me estoy dando por otro lado de tu pregunta, pero es un poco para reflexionar, donde ni siquiera sabemos cuál es la fecha de las elecciones. Yo sé cuándo es la elección en Brasil, en Costa Rica, en Colombia y en México, pero en mi país no sé cuándo es. Entonces, esa certidumbre también es parte de ese caldo que está ahí, digamos, de movimiento, y lo que tú hablas del Mesías, que es un poco tu pregunta. Bueno, yo creo que sí hay un espacio hoy para que, ante el declive tanto del chavismo como de la oposición, declive, digamos, relativo, pueda una tercera vía a un outsider emerger. Eso pudiese ocurrir. De hecho, aparece en los números de la encuesta un empresario famoso, Lorenzo Mendoza, que nunca ha hecho nada en política en su vida, al menos política electoral, y está ahí. Eso te habla de que los mercados o las ofertas actuales no están satisfaciendo sus mercados. dependerá de cuánta capacidad de contención tengan tanto la oposición como el chavismo para que eso no ocurra eventualmente. Cuatro días para una elección municipal, por supuesto, las elecciones presidenciales que ya las tocamos, la participación para el próximo día domingo con toda esta atomización que hay de la política nacional y, por supuesto, entender si el 15 no hay acuerdos, cómo pudiera estar desde su perspectiva, desde el análisis, la confiabilidad en el proceso de diálogo y, por supuesto, el tema de la participación en las elecciones municipales que son inmediatas. Mira, nosotros no nos metimos con el tema local por dos razones. Por lo que pasó en las elecciones pasadas que dijimos una cosa y terminó diciéndose otra. Entonces, la naturaleza de la elección que esta vez ni siquiera es regional sino es local, son 335 elecciones. No hicimos nada, digamos, que alentara eso. Entre otras cosas porque cuando salimos a campo apenas se había denunciado la fecha de la elección y no estábamos seguros y teníamos que salir a campo. Yo presumo, y esto es por análisis, no por números, de que la abstención que usualmente ronda el 50% en estos procesos electorales municipales va a ser un poco más alta. ¿Por qué? Bueno, porque hay actores principalísimos que no están compitiendo, no están corriendo. Hay actores, digamos, los más grandes de la oposición que no están corriendo, al menos no formalmente. Y eso, indudablemente, tiene que tener una merma a un proceso que ya tiene una merma de por sí, que es una merma en condiciones, en garantías, en que tú no sabes si los resultados que se están proclamando son los verdaderos. Entonces, sugiero, o diviso, mejor dicho, en el ambiente de un escenario con una alta sustención, no tanto como en elecciones como las del 2005 donde la oposición no compitió ahora para la Asamblea, pero mi conclusión sobre el proceso municipal, yo sé que los municipalistas me van a odiar por lo que voy a decir es que son francamente irrelevantes, porque la pelota está ya en la cancha del 2018, en la elección presidencial. Y, por ejemplo, lo que se discute en Dominicana no es lo de las elecciones locales, son las condiciones para la elección presidencial. Que eso surja o no, que eso se impacte o no, ya esa es la dinámica política. Pero la elección presidencial es la que va a marcar el interés definitivamente de los venezolanos ya, desde ya. El tema de la Asamblea Nacional Constituyente en las variables que maneja Benevano en la última encuesta es que está deslegitimada inclusive por factores del mismo chavismo. En ese caso, el 9% del chavismo, pero en el país todo, tiene un 60% en contra. O sea, la gente la considera ilegal e ilegítima. Y eso le plantea, digamos, ya problemas de origen, problemas de funcionamiento, problemas de legitimidad, exactamente. Y eso también creo que es parte de lo que se está negociando en República Dominicana y que, bueno, solo ellos sabrán a qué llegará esa negociación. Recomendaciones de carácter político para ambos actores. ¿Quiénes han sufrido declives importantes tanto del PSUV como la Mesa de la Unidad Democrática que habla de una recomposición que al menos no se ve por las mismas divisiones que hay dentro de la Mesa de la Unidad y también del chavismo más allá de que tenga mayor control dentro de sus filas por el tema ideológico? Mira, a mí no me gusta pontificar y no le doy consejos gratis al chavismo porque yo me opongo al chavismo, eso para mí es parte de mis principios. En el caso de la oposición que es lo que me podría competir o a lo que estoy, digamos, más o menos vinculado, yo creo que la gran recomendación aquí es que separados no van a llegar a ningún lado, tienen que ir juntos. Pero esa unidad, hay que entenderla, yo no sé si como una nueva unidad o una refundación, algo que propongan ellos mismos, pero no es, digamos, condición necesaria que estén todos, sino que estén muchos porque hay actores que se dicen en oposición que no juegan con una agenda, digamos, consistente con la oposición. Entonces, eso también le resta credibilidad y entras en tu problema central en este momento que son contradicciones. Dices una cosa, haces otra. Prometes una cosa, no la haces. Entonces, eso es lo que yo diría, no aconsejo, sino como un observador de la política venezolana. Bien, palabras de Edgar Gutiérrez, quien es politólogo, también especialista en sistemas electorales. Es un panorama claro de las situaciones nacionales en materia electoral, complicada la situación para la mesa de la Unidad Democrática en este estudio que se ha hecho de campo que muestra una realidad bastante amplia y muy apegada a lo que estamos viviendo los venezolanos, un alejamiento de la política de la realidad nacional, por supuesto, el tema humanitario. Eso es lo que copa la opinión pública nacional. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV. ¡Gracias! VPI TV. ¡Gracias! ¡Gracias!